Hola amigas que tal, bienvenidas a Creactivate Manualidades y el día de hoy les traigo un tutorial super padre y fácil de hacer hoy vamos a aprender a hacer unos turbantes de una manera facilísima nada más vamos a ocupar tela, hilo y aguja silicón caliente, silicón frío y la decoración que más te guste y si no tienes tela disponible puedes reciclar alguna playera o polito que tengas por ahí que ya no te sirva, que quieras reciclar, te quedan super super bien y como ven quedan super chulos y lindos, así que si quieren aprender a hacerlos bueno pues quédense porque enseguida nos vamos con el tutorial Materiales, vamos a ocupar un cuadro de tela, esta es tela Magali Licra o puedes usar una playera, un polito, lo que tengas ahí para reciclar yo corté esta de 40 centímetros de largo por 33 centímetros de ancho este sería largo pero lo tengo doblado ahorita por la mitad vamos a necesitar hilo y aguja, una pistolita de silicón alguna aplicación que le quieras poner por el medio y silicón frío o pegamento líquido de tu preferencia y también vamos a ocupar unas tijeritas filosas y bueno a continuación lo que vamos a hacer es bien fácil vamos a hablar por la mitad, a la mitad de lo largo de la tela y es muy importante que esta tela hayas cortado a lo largo en la parte que se estira, en este caso es Licra Magali y esto sería como que lo largo y estira de la parte que estira y lo que vamos a hacer es bien fácil si tú gustas puedes trazar una como media luna así por toda la orilla pero igual y si no lo tienes, no lo quieres trazar lo puedes hacer así como yo, así súper fácil estas medidas que te estoy dando es como para una cabecita de una nena grande como de unos 6, 7, 8 años más o menos tú puedes ir reduciendo las medidas conforme la cabecita de tu bebé yo aquí voy a cortar así como pueden ver ustedes y casi llegando al borde voy a hacer una curva así y voy a cortar un poco el chiste es que te tiene que quedar así ¿sale? si notas que aquí por ejemplo aquí me quedó un poquito este se nota donde hice el corte donde dejó de ser recto y empezó a ser ovalado ahí si hay que cortarle que no se vea tanto la línea recta así tiene que quedar así entonces ya al desdoblarlo se va a ver así recto de abajo y cortado así como un óvalo más o menos esta sería la figura ahora para que no se nos descosa nuestra tela puedes coser un dobladillo pero si no tienes máquina de coser yo ya lo intenté cosiendo a mano y no queda muy bien en especial en la tela de licra es un poquito más difícil de trabajar entonces vamos a pegarlo ya probé haciéndolo pegado y queda bien vamos a poner una línea muy delgada de silicón frío así por toda la orillita como a medio centímetro de lo que es la base de mi tela y lo que voy a hacer enseguida es doblar hacia adentro tratando de que me quede así como que lo más lo más derechito y esto es para hacerle el dobladillo bien fácil a nuestra tela y así no se nos deshaga el turbante y ya que lo hayamos pegado vamos a ayudarnos de hilo y aguja vamos a poner suficiente hilo sobre nuestra aguja y vamos a empezar a hilvanar toda la orilla ovalada de nuestra tela así toda seguidita sin hacer ningún corte en el hilo por eso te digo que hay que ponerle bastantito hilo y vamos a hilvanar toda la orilla dejando aproximadamente un centímetro o medio centímetro del extremo hacia afuera para que no se te vaya a deshilachar entonces así vamos a coser toda la orilla y enseguida te voy a decir que es lo que vamos a hacer y chicas aquí yo ya hilvané como pueden ver toda la orillita y únicamente lo que vamos a hacer es jalar nuestro hilito para que esto se enrolle y así como pueden ver ya empieza a tomar la forma de turbante ahora lo único que vamos a hacer es rematar uniendo los dos extremos de la tela donde hemos hilvanado extremo con extremo vamos cosiendo espéndeme porque le puse un poquito de silicón se hizo duro la tela se hizo dura la tela entonces no quiero dejar la nabella y luego vamos a coser toda esta parte muy bien para que no se nos vaya a deshacer la costura es muy importante coser muy bien y entre más cosemos más se empieza a a cerrar nuestro turbante así con mucho cuidado ok bueno aquí ya cosí y así tal cual ya está el turbante pero vamos a decorarlo tú puedes poner un moñito por ejemplo yo tengo aquí este moñito también le viene súper bien o alguna florecita o rosita por ejemplo estas son del video pasado esta rosa me encanta esta grandota con el tono gris de verdad que sí me gusta la combinación entonces yo creo que le voy a pegar esta rosa aquí en medio y esto bueno súper fácil me voy a ayudar de silicón caliente el silicón caliente pega muy bien sobre esta tela magalí y bueno aquí ya puse mi silicón y voy a pegar mi rosita en medio poniéndole mi mano por abajo con mucho cuidado de no quemarme para que no traspase a la tela por la parte de atrás y solo resta esperar a que esto seque y bueno chicas así es como nos queda ya nuestro turbante de la parte de acá no se preocupen aunque es pegamento pueden checar que si estira y no se despega entonces por eso es muy importante que pongas lo que es el largo de la tela en la parte que sea que se estire porque por ejemplo en el ancho no se va a estirar porque te va a quedar así más dura y en el largo te va a quedar más flexible más stretch y bueno esto sería todo por el tutorial de hoy ya saben ustedes pueden hacer en los colores que quieran yo aquí tengo este por ejemplo que es un tono rosita y un tono beige a este le puse una flor los links a estas florecitas se los voy a dejar en la parte de arriba y en la cajita de información igual el link a este boñito este es de 25 por 30 de largo este este es de 30 por 38 más o menos de largo algo así no recuerdo hice varias medidas hice este de 25 por 30 pero de verdad queda súper pequeño como para una bebé entonces no no creo que bueno al menos que tú quieras hacer para recién nacidos o para bebés chiquititas como de máximo 6 meses le quedaría para ese día más grande le puedo quedar a una chica hasta como de bueno como de mi edad si bueno soy todavía joven a una chica más grande dejémoslo hasta ahí y bueno chicas eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y estén pendientes porque estoy por abrir otro canal en inglés para las chicas y mis amigas que son por ejemplo que me ven de Rusia de Brasil que tal vez no tienen el español voy a abrir otro canal en donde les voy a según yo voy a hacer el intento de hablar en inglés y explicarles y los videos van a ir de la mano por ejemplo este del turbante allá lo voy a hacer de otra manera y van a ver así cosas diferentes pero bueno eso sería todo espero que les guste el video y si es así no olviden suscribirse y darme un dedito arriba yo les mando muchos besos y muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente tutorial bien ¡Gracias!